En primer lugar, un balance general respecto del resultado de lo que fue la negociación paritaria con los gremios que hasta el momento han expresado su voluntad respecto de la oferta del gobierno. Allí tenemos centralmente los gremios de la administración UPCN y ATE con una aceptación de la propuesta. También en el ámbito docente tenemos una aceptación de SADOP a la propuesta salarial efectuada por el gobierno y en ese marco, digamos, señalar claramente que respecto de la oferta salarial aceptada, el gobierno va a proceder a liquidarla a cada uno de esos gremios, le va a proceder a liquidar el aumento respectivo. En segundo lugar, señalar que respecto de la situación de AMSAFE, que ayer nos comunicó que había decidido rechazar la propuesta, está claro que mientras no exista una aceptación no se puede liquidar ningún tipo de aumentos. Eso es la lógica de la negociación paritaria. La negociación paritaria requiere oferta y aceptación. Mientras no tengamos una aceptación, en el caso puntual de los docentes públicos, no se va a liquidar ningún tipo de aumento. Señalo, porque me parece pertinente hacerlo saber, que la oferta salarial que es el gobierno, de un 52% en medida de febrero a enero del año 2022, de febrero de 2021 a enero del año 2022, es una propuesta que supera, y ustedes lo pueden corroborar, cualquier otra oferta salarial que se haya hecho en el orden nacional, que se haya hecho en el orden provincial en la República Argentina. ¿Es contradictorio que la misma dirigencia a nivel nacional convalida una propuesta del 45% y aquí no pueda garantizar la aprobación de una propuesta superior? Resulta contradictorio, pero además está claro que en el caso de Anzafe estamos atravesados por una situación política interna, digamos, en la cual determinado sector de la dirigencia de Anzafe habitualmente no acepta ninguna propuesta, con lo cual sea del 50, del 60, del 70, del 80 o del 90, la respuesta va a ser la postura del gobierno. Una votación pareja de todos modos, esto de algún modo está marcando cierto descontento con la propuesta formulada. ¿Hay algún tipo de posibilidad de revisión de lo ofrecido? Mire, la propuesta salarial que hizo la provincia de Santa Fe es la mejor propuesta que hay en la Argentina, en el orden nacional o en el orden de las provincias. Nosotros vamos a ratificar la propuesta, por supuesto que vamos a seguir dialogando, porque el ámbito de negociación paritaria lo reivindicamos, pero en este marco no tenemos posibilidad de mover la propuesta, tenemos una aceptación que han hecho los otros gremios y me parece que allí también hay una mirada respecto de la actitud que toma el gobierno en lo sucesivo. Por eso digo que los gremios que aceptan la propuesta van a cobrar los aumentos y los que no la aceptan no lo van a cobrar hasta que se produzca la aceptación o en su caso que decían no aceptarla de manera indefinida. Ese es el cuadro que tenemos, esa es la idea con la que estamos trabajando y también con la idea de seguir conversando. Muchas veces en las conversaciones también se pueden producir miradas diferentes, apreciaciones diferentes sobre una misma propuesta, pero la voluntad nuestra es mantenernos en la oferta que hicimos. Gracias.